Hoy, con la presencia de la Autoridad Municipal del Pueblo de Sogocho, la Autoridad Eclesiástica, la Comisión de Festepo, sogochenses presentes para dar la bienvenida a la banda municipal, alma de mi pueblo, banda de San Pedro Cajonos, que viene a reencontrarnos como hermanos después de los tiempos difíciles. En conjunto con los demás miembros de su honorable camino, les da la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes, que su estancia en estos días, estos días de fiesta, de regocijo. Acompañan a su banda, hechos nada, van a ser la nota del sexo de integración social número 8, Paisanos y paisanas, amistades todas, bienvenidas y bienvenidos a la Casa de la Autoridad Municipal. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!